Sí, sí, vamos a hablar sobre este mercado que se viene con el licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires de la UBA, también profesor universitario, ya está en comunicación, Horacio Robelli. Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos ustedes. No sé si me escuchan bien, yo lo escucho con media de preguntas, pero si ustedes me escuchan bien, está todo bien. Escuchamos bien, Horacio. Bueno, perfecto. Nos dicen en operación también que está saliendo bien. Horacio, bueno, buenas tardes nuevamente, y queremos consultarte porque, bueno, sos nuestro experto al que hemos llamado para que nos explique cómo viene este José Mercado, el mercado nuevamente a controlar nuestras vidas. Mira, la teoría es una teoría que iban a una escuela que se llama Marginalista, en la década del 70, pero del siglo XIX, en 1870, los primeros primeros trabajos. Están en el siglo XIX, 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 un sector marginal, dentro de la escuela marginalista, un sector marginal, es Murray Rothbard. Murray Rothbard es el mentor ideológico de Javier Miller. Javier Miller, inclusive, está acusado por la editorial que le publicó en Estados Unidos los dos libros de Murray Rothbard. Unos se llaman sociedad sin Estado y otros se llaman ley y orden. Y ahí saca su vida extravagante de hacer dinamita del Banco Central o que la gente anda armada para protegerse. Bueno, este es el día extravagante de este hombre, de Murray Rothbard, que Javier Miller copió. Horacio Robelli, no sé si estamos en comunicación. Sí, yo los escucho. ¿No quieren llamarme a mi casa? ¿Por quién? Porque los pierdo. No, ahí volvió. Ah, ahí volví. Ahí volvió, ahí volvió. Decime si se me escucha bien ahí. Yo tiro lo más cerca de una. Sí, sí, perfecto. Murray Rothbard es el mentor ideológico de Javier Miller. ¿Hasta ahí me escucharon? Sí, sí. De Murray Rothbard. Bueno, este Murray Rothbard dice que el mercado es el que tiene que terminar todos los precios. Pero el mercado, el hambre sin plata no existe en el mercado. El mercado se convalida por la falta del producto o del servicio y quien te demanda que tiene plata. Eso es lo que Murray Rothbard jamás te molestó en investigar. Vos podés producir pan y no venderlo porque la gente no tiene plata para comprarte pan, sigla, carne, lechuga, tomate, durazno, o sea, un auto, una casa. La gente no tiene plata para comprar. Esto a Murray Rothbard nunca le entró en la cabeza. A Javier Miller, ven. Bien. Entonces, ellos conocen la microeconomía como un mercado solvente, como un mercado que convalida la oferta con la demanda que tiene poder aquisitivo para hacerlo. Pero no conocen la macroeconomía, no conocen la crisis del 30. Toda la economía neoplástica. Entonces dije que su origen es en 1870. No conocían la crisis de 1930. Ahí se hace todo un replanteo de la ciencia económica, que es la visión macroeconómica. Y ahí dice claramente John Maynard Keynes, que fue el padre de la nueva macroeconomía, que el Estado debe regular la actividad económica. O sea, regular es establecer las reglas de juego. Que los mercados, por sí solos, es más, apuntaban más la especulación o la renta monetaria que la producción. O sea, estaban, los mercados por sí solos se desviaban en mayoría, hacían más ricos los más ricos y más pobres los más pobres. Porque lo que hacían era maximizar, en lenguaje de ellos, la ganancia sin minimizar los costos. Esta réplica que hacen ellos de maximizar la ganancia sin minimizar los costos, es lo que pica si al salario lo puedo pagar menos, como están haciendo. Puedo, puedo, este, eh, eladir impuestos, puedo hacer o no pagar impuestos porque me bajan los impuestos. Todo esto me genera mayor ganancia, es lo único que buscan. Pero esa mayor ganancia no significa que sea para toda la sociedad. Más en la Argentina, donde está demostrado hasta el gran sancho, que esa mayor ganancia ha servido para fugar capitales. Por eso es que estimaciones del mismo Ministerio de Economía, y esto tiene una continuidad, porque lo publica el INDEX, estima que hay un producto bruto interno que está en nombre de Familias Ricas en el exterior. Y hay una revista que se llama Forbes, Estados Unidos, que dice que, por ejemplo, hay siete familias argentinas que tienen un patrimonio mayor de 1.500 millones de dólares. Siete familias argentinas. Ahí está, porque, sí, yo te cultivo. Sí, y, precisamente, bueno, esto me introduce a una pregunta. Anoche, viendo a un economista en televisión, un señor dedicado a, en realidad, a la especulación financiera, por lo que él le declaró, planteó que debía recuperarse, debía hacerse un blanqueo de todo el dinero, miles de millones de dólares que están fugados, blanqueo con donación de cualquier multa o cualquier reclamo que se le pudiera hacer, para que ese dinero volviera a la Argentina, supuestamente a ser invertido, bueno, y a ayudarnos a superar esto. Usted, a mí me pareció un delirio, pero, ¿usted qué opina de eso? ¿Es posible? Es un delirio. Es un delirio, es una mentira, es un engaño. Esa plata la tienen invertida afuera, en lo que ellos lo consideran más seguro que acá. Ellos invierten acá en su negocio. Por ejemplo, Pagani, Viarco, tiene filiales en 50 países del mundo. Nació acá. Nació en Arroyito, Córdoba, era un vendedor de caramelo, productor y vendedor de caramelo. Y hoy tiene 50 filiales en todo el mundo. ¿Por qué va a traer la plata acá? Tiene 50 filiales que aseguran ganancias en divisas. Acá pica, pues, la plata, ellos lo tienen perfectamente estudiado. En economía se llama el punto de Cugnot, porque fue Cugnot el que decía cuál era la cantidad de precios, el punto óptimo para vender. Ellos tienen perfectamente estudiado cuánto pueden vender acá. Y si la economía se achica acá, más van a sacar plata afuera. O sea, ellos solamente venden si tienen un mercado interno importante. Si el mercado interno importa, es pensar que ellos venden galletitas, dulces, confites, chocolates, caramelo. Digo, bueno, si el mercado se les achica por la propia necesidad, o sea, la gente va a priorizar comer pan o carne que comer dulce. Entonces, ellos saben que no tienen un mercado pujante. ¿Por qué van a traer plata? Solamente traen plata si ganan plata acá. ¿Por qué van a traer plata en una economía que cae? El Javier Millet dijo claramente que la economía entraba en esta inflación y que va a tardar de 18 a 24 meses. Va a tardar mucho más. Una vez que entró esta inflación, no sabés cómo salir. La diferencia del mal que existe con la dictadura militar, el plan de Martínez de Ossi y el plan de Javier Millet es el mismo. Es básicamente el mismo. El mismo plan, liberar los precios, congelar los salarios, congelar las jubilaciones y pensiones, pasarle toda la deuda al Estado, la deuda del Banco Central, pasarse la de Estado. Todo eso ya lo había hecho Martínez de Ossi, antes del valor de Ossi, yo tengo 70 años y me acuerdo los bonos del 9 de julio que recibía mi mamá que era maestra. O sea, ya lo había hecho y siempre fracasó porque se achica el mercado, le genera ganancias a un sector minoritario y rentístico y parasitario, pero la pobreza a la mayoría de la población. Este es el drama. Este modelo es insostenible. Videla lo sostuvo Martínez de Ossi, las tres puertas armadas. Videla después murió preso en la cárcel. Yo creo que los militares deben haber aprendido. Uno quiere creer que deben haber aprendido que pueden morir como murió Videla en la cárcel. O sea que ellos saben que no pueden apoyar una locura como esta y tampoco pueden comprar a la policía como creen mi ley, porque las policías son del mismo sector social de los que van a reprimir. Acá va a haber protesta social cuando la gente no llega a fin de mes, cuando para esta fiesta no puedas comprar un pan dulce o una fibra. Ahí le va a caer la picha a los que lo votaron. A los tontos que lo votaron, ahí le va a caer la picha que no fue por los que tenían planes sociales. Se va por ellos. Lo que pasa es que están afuera. El 40% de la población bajo pobreza están afuera. Ahora vienen por los sectores medios que quieren pobrecer para enriquecerse ellos, para poder tener, para transferir mayor ingreso de todos los que reciben un salario hasta los no salariados. Y dentro de los no salariados, los más grandes que son ellos. Horacio, tengo mi compañera Mariela Bonavota. Ahora va a hacer una pregunta. Mariela, debo el paso. Sí, sí, sí. Recordemos que hablamos con Horacio Robey, que es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Y por eso le quiero preguntar, este modelo que propone el nuevo gobierno, ¿qué lugar ocuparía, usted está explicando todo muy bien, pero la industria, ¿no? Esto de la industria nuestra, los trabajadores nuestros, ¿cuál impacto tendría en el nuevo modelo económico que propone? Más allá de todo lo que se entiende que está explicando, ¿no? Totalmente negativo, porque la industria nuestra está ligada más que nada al mercado interno. Nosotros exportamos materia prima. Exportamos litio, petróleo, gas, alimentos, pero no tenemos productos industriales. Poco son los productos industriales que exportamos. Sechín exporta acá en Hicicotura, pero nuestra industria automotriz exporta porque tiene acuerdo con Brasil. Pero después no tenemos industrias exportadoras. Entonces, como a ellos lo único que les va a interesar es lo que se mide en dólares. Si vos no exportás, estás muerto. Y importar va a ser carísimo, porque la devoración, el lunes nos vamos a despachar con que el dólar oficial va a dar 700, 800 pesos. El lunes, 11, dentro de dos días, nos vamos a despertar. Hoy el dólar oficial, mejor dicho así, que fue el último día, en realidad el jueves, cerró en 400 pesos. Ahora vamos a tener una devoración del 100%. La devoración va a estar en 800 pesos. Entonces, 700, 800 pesos. Entonces, cuando suban todos los precios, la industria, ¿qué va a importar? No puede importar a 800 pesos. Importa 400 pesos, pero a 800 no puede importar. Y aparte, ¿para qué va a importar? No va a vender el mercado interno. No, salvo que sea una industria que exporte hacia afuera. Que son, te digo, automotrices, puede ser albar con aluminio, puede ser pechín con un caño sin costura. Son enclaves, pero no hay desarrollo. Siempre que se produce este modelo, se industrializa el país. Cae la participación de la industria del país. Porque la industria nuestra, pensar en la textil, en la metanecánica, son todas ligadas al mercado interno. Si vos, los autopartistas, todos ligados al mercado interno. Si vos, haces caer el mercado interno, en la misma proporción se cae la industria. Y el trabajo. Es claramente una perspectiva enormemente aflictiva. Se viene una perspectiva, y yo recordaba que, bueno, durante el gobierno de Macri, los titulares de Clarín recomendaban los beneficios de comer tierra. Eso sería, sería la perspectiva, la expectativa que tendríamos con, con una, en este contexto de inflación, en mi opinión, con mantener el actual presupuesto, porque no se quiere votar el presupuesto que presentaron, que presentó Massa. ¿Estás de acuerdo? Bueno, por supuesto. Yo te confirmo todo lo que decís vos. Ellos quieren extender el presupuesto de este año, el 2023, pero sin ajustar la partida por inflación. Ellos adquieren, ¿qué significa eso? El mayor gasto presupuestario es el pago de las jubilaciones y pensiones. Van a congelar las jubilaciones y pensiones. La jubilación es 147.000 pesos. Y vos tenés una inflación que, según dijo mi ley, en noviembre, según dijo Javier, mi ley, en noviembre fue el 15% y diciembre va a ser el 25%. En los meses tenés una inflación del 40% y después la que falta en enero, y la que falta en febrero, y la que falta en marzo. Ahora, estamos entonces, si usted coincide, ante un mecanismo de ajuste que no va a llevar el nombre de ajuste, porque en realidad ellos van a decir que técnicamente están manteniendo en el contexto inflacionario, pero manteniendo el presupuesto. O sea, otra estafa. Da la sensación de que estamos ante un gobierno de estafadores, ¿no? Que entraron anunciando o prometiendo cosas, por ejemplo la dolarización, que terminamos desayunando, ¿no? Que va a ser a muchos años, y esa era la panacea, ¿no? Es como una caja de Pandora lo que se abre en estos, de incertidumbre, lo que se abre para adelante, en nuestro futuro inmediato. Pero seguro, tal cual lo que está diciendo, la situación social se va a complicar muchísimo, va a haber gente que el poder adjetivo se va a caer. Yo te voy a decir un dato que dijo el mercado el día jueves. Lo dice el mercado, yo no agrego nada. Pusieron en el mercado que lo que determina el precio, según dice Diana Mondino, que va a ser su canciller, y según dice el mismo Javier Milley, para el fin de diciembre el dólar está a 770 pesos. El mercado, o sea, los perentes y demandantes, acá se apareció el Banco Central, entonces son entre los que importan y los que exportan. Los que exportan para saber cuántos pesos van a significar cada hora que traen, y los que importan para saber cuánto van a ser los que van a tener que pagar por cada hora que van a tener que pagar para importar. Bueno, en diciembre ese mercado decía 770 pesos, en enero 875, y en febrero 938 pesos. Yo me estoy sacando del MUD, del mercado único libre de cambio, del día jueves, que fue nuestro último día de hoy, porque el día no fue el día de hoy, del jueves 7 de diciembre. O sea, estamos en un proceso de alta devaluación, que refleja inmediatamente los precios, que refleja inmediatamente los precios, y pretende no aumentar ni los salarios, ni las jubilaciones, ni pensiones. Y si lo hace, lo va a hacer en forma muy central, los sectores que están ligados a la exportación, por ejemplo, los asinteros, los bancos que financian exportaciones, no más de eso. Y después lo demás, el día no se ampare. Horacio, lamentablemente ya tenemos que ir entregando el segmento, pero si quiere una reflexión, en un minuto, por favor, una reflexión sobre cómo seguimos, o bueno, lo que usted piense. Rápidamente, mirá, la idea de Murray Rothbard, es el que copia y plagia a Milley, dice que el mercado es el que determina los precios. Si vos vendés un bien o un servicio al mercado interno, que vos lo vendés al mercado externo. Si el mercado interno tiene capacidad adquisitiva para comprarte, que lo que pretende, lo vendés al mercado externo. Y si el mercado externo no lo puede vender, deja de producir. Decir que nosotros lo que producimos, alimentos, litros, todos los minerales, eso es lo que la industria es para nosotros. Todo eso va a ser demandado. El sector exportador va a pasar bomba porque va a poder vender todo afuera. Gas, todo afuera. Pero lo que vivimos del mercado interno, yo soy docente hace 39 años, en la Facultad de Ciencia Económica hace 39 años que enseño. Y ganó, son dos horas por semana, o sea, cuatro horas por semana. Ganó 157.000 pesos. 157.000 pesos con 39 años, 39 años de docencia. Bueno, esto es lo que nos espera a todos los que vivimos en pesos de un mercado que favorece al sector extranjero. Le agradecemos este contacto, Horacio Robel, y esperamos, bueno, poder volvernos a llamar una vez que, bueno, se hayan presentado la famosa ley ómnibus y, bueno, que nos ayude a analizarla o a comprenderla. Cuando ustedes quieran, por supuesto, estoy a disposición de ustedes y muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias. A Horacio Robeli, él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, y profesor universitario como nos conoce.